¿Te ha pasado alguna vez que quieres recuperar algún archivo en tu iPhone o Android que eliminaste o que simplemente no sabes dónde quedó? ¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Neshudo y en esta ocasión les voy a enseñar un programa para recuperar todos los archivos que no encontramos. ¿Quieres conocerlo? Quédate conmigo. ¡Comencemos! Bien tus amigos, vamos a empezar. Decidí hacer este video porque varios de ustedes me estuvieron comentando o mandando mensajes diciéndome Neshudo, ¿Cómo le hago para recuperarte el archivo de mi iPhone o de mi Android? Neshudo, ¿Quiero recuperar las fotos? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, encontré esta aplicación bastante buena llamada Doctor Phone de Wondershare y lo mejor de todo es que hay para Mac, para Windows Y si tienes iOS, pues hay versión para iOS y versión para Android. En la descripción les voy a dejar el enlace para que vayan y descarguen esta aplicación. La pueden probar totalmente gratis y como les digo, en la página pueden encontrar la versión de Windows, Mac o incluso la pueden bajar del App Store Y también pueden bajarla para Android o para iPhone. Entonces vayan y bajen la versión para su smartphone y para su sistema operativo. Vean, esta es la aplicación. En esta ocasión yo voy a utilizar un iPhone. Quiero recuperar los datos de mi iPhone y voy a usar una Mac, pero pues bueno, si tienen Android tienen su versión y también si tienen Windows también la tienen. Ahora, algo muy cool de este programa es que no solamente vamos a poder recuperar archivos, sino que también vamos a poder arreglar nuestro celular en caso de que esté fallando. Con esto me refiero a que la pantalla se quede negro, se queda en la manzanita y no prende, desaparece un botón de conectar a iTunes o si tienen Android se queda crasheado en el logo de Android, etc, etc, etc. Pero bueno, vayamos a la aplicación. Nos pide que conectemos nuestro iPhone. Vamos a conectarlo. Ahí está, una vez que lo hayamos conectado, va a empezar a detectar. Y luego nos va a decir que el iPhone está conectado. Y nos va a preguntar qué queremos recuperar. Tenemos todas estas opciones, podemos recuperar todo esto. Yo les recomiendo que dejen seleccionado donde dice seleccionar todo para que haga una búsqueda completa. Ya que hayan seleccionado lo que quieran, denle a iniciar y vamos a esperar a que acabe el análisis. Después nos va a mandar esta pantalla y va a hacer un análisis y aquí nos va a decir cuánto tiempo aproximadamente le va a llevar y a qué porcentaje. Vamos a esperar a que esto termine. Una vez que el proceso haya terminado, van a ver este mensaje y boom, ahí están todas las fotos que pudo recuperar la aplicación. Todavía podemos recuperar más cosas. Ahorita les voy a enseñar cómo hacer eso. Pero chequen, de momento me recuperó esto. Estoy impresionado porque todo esto lo grabé hace años. Había restaurado mi iPhone y la verdad es que tiene bastantes fotos que había tomado hace años. Por ejemplo, estas dos literalmente tienen más de dos años porque este iPhone ya tiene bastante que no lo utilizo. La verdad es que esto está súper útil. Y bueno, en este caso, esto fue lo que me fue reconociendo en el análisis que hizo. Y algo muy cool es que podemos guardar todos los archivos que seleccionemos en la computadora o también los podemos guardar en el celular de nuevo. ¿A poco no está bastante cool eso? Chequen. Me voy a regresar para enseñarles otra característica súper cool de Dr. Phone. Podemos recuperar archivos directamente desde iTunes. Es decir, las copias de seguridad que hemos hecho en nuestro iPhone. Y lo mejor de todo es que aquí nos va a decir cuándo fue el último backup que hicimos. Otra característica súper cool es que podemos recuperar datos desde iCloud. Aquí nada más metemos nuestra información. No se preocupen, la aplicación no va a guardar nada. Déjenme meto para enseñarles. Yo les recomiendo que usen esta opción para que sea más completa la recuperación de sus archivos. Y aquí nada más van a seleccionar cuál de las copias quieren y lo van a descargar a su computadora. La verdad está súper útil. Y por último, les quiero enseñar lo de las herramientas. Esto está muy cool porque podemos recuperar el sistema de iOS en caso de que esté fallando. Las copias de seguridad. Podemos hacer copias de seguridad de WhatsApp, lo cual está bastante útil porque nos da un backup extra al que ya nos da iCloud. En caso de que usen Kik. ¿Quién sigue usando Kik? La verdad es que yo no. Pero bueno, tienen esa opción. Pueden hacer lo mismo con Viber. Misma aplicación que hace años no uso, pero bueno, ahí también la tienen. Y podemos eliminar datos completamente del dispositivo. Y esto es ya que cuando restauramos un iPhone no se va a borrar todo, pues aquí tienen el gran ejemplo. En cambio, si lo borran a través de Dr. Phone, se va a borrar de manera permanente y segura. También podemos eliminar los datos privados de iOS. ¿Qué les parece amigos? Recuerden que pueden descargar esta aplicación. Les voy a dejar el link en la descripción. ¿Qué tal? ¿A poco no está bastante útil este programa? Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Díganme qué opinan sobre este video. Amigos, los quiero invitar a mi segundo canal, Neshu2. Vayan y píquenle a esta tarjetita para que vayan y vean todas mis patoaventuras. Chéquenlo, les aseguro que no se van a arrepentir. Si aún no están suscritos a este canal, los quiero invitar a que se suscriban. No cuesta nada, es gratis. Como siempre, les dejo mis redes sociales para que vayan, me sigan y me digan. Neshu2, ya te sigo. La mayoría de las veces te contesto. Amigos, sin nada más que decir, me despido. Yo soy Neshu2. Si les gustó el video, les agradezco que le den like. Nos vemos en mi siguiente video. Les mando un fuerte abrazo a los hombres. Y un beso a las mujeres. Adiós.